Atención porque tenemos otro mensaje de Ritondo. Para Cami, escuchemos el primer mensaje porque queríamos hacer una nota al diputado Ritondo y nos mandó este mensaje. Hola Sol, mirá estoy con Mauricio, si hay un momento de vuelco porque cuando vas con él y te vas de un lado para el otro y me voy a dejar la meta de él te escribo para qué salir. Bueno, ¿qué hacemos? Dejá de mandar mensaje, Taricón. Con la verdad que era productora, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahora nos mandó otro mensaje, Cristian Ritondo. Finalmente encontré el hueco, entonces acá con Mauricio. Ay, bien, el hueco. No sabés cómo lo aplaudieron el Rosario. Y claro, los rosarinos aman al gato, viste, se lo querían comer a beso. Y sí, viste, como son. Aprovechemos ahora para reportar. Claro, ¿y qué pasó en Rosario? ¿Le comentó algo Macri de qué iba a hacer? Ah, juega al misterio, viste, cómo es él. No, no te responde nada. Mantiene el silencio. Pero usted se lo preguntó, va a ser candidato. Claro. ¿Sabés lo que le dije? Definite o te doy un tucumanazo. Un poco violento. Pará, Cristian. Pero, ¿qué enclave? ¿Qué te contestó Macri? No, nada. Se ríe nomás. Se ríe, claro. Se ríe. No estábamos para risa acá, le dije. Muy verdad. Está en juego el futuro del país. Claro. Yo no te imagino hablándole así a Macri, ¿eh? No, no, no. Estás el que para de manos. Sí, sí. Estoy exagerando. Raro. Esto es como la anécdota de Guillermo Coppola. Le pongo un IVA, ¿viste? Claro. Porque sea más interesante. Claro. Pará, pará, pará. Nos llegó un mensaje de Macri. ¿En serio? Sí. A ver. ¿Cómo estamos? Poné los fideos. Bueno, lo fundamental es, primero, volver a lo que hicimos de 2015 a 2019. No, no, eso fracasó. Eso fracasó. Pero todos reconocen que bajó la tasa de delito en Rosario, por la acción coordinada que teníamos con Patricia y con todos ahí en la provincia de Buenos Aires. Pero hace falta Omar. Bueno, pero yo tenía mis esperanzas en Omar. Sí. Pensaba que era un peronista. Y lo tradicionaba. Finalmente me equivoqué. Con tantos peronchos que a veces se ponen de más una colonia, uno dice, pero no. No, claro. Por más que el peroncho se ponga perfume, el peroncho queda. Porque además, lo cierto es... Cortados por la vida que se queda. Uno se ilusiona con que finalmente viene el peroncho racional. No se ilusionen más. No, no, no. No se ilusionen más. Y en Rosario perdieron, además. No solamente en Chantacé, perdieron en Rosario también. Perdimos, pero bueno. Claro. Por eso le digo a los rosarinos, es lo que votaron. ¿Qué quieren? Claro, muy bien. Mauricio, le tengo que preguntar algo clave. ¿Qué colonia usan los peronchos? Claro. No, viste que de golpe se traen un perfume importado y vos creés. Viste que son grasas. Van a Miami y de golpe se ponen algo de free shop y vos decís, bueno, está rumbeando para otro lado. Y bueno, usted se lo creyó. Usted se lo creyó. Finalmente, ese perfume después sale el olor a chivo. No, por favor. ¿Usted qué perfume usa? Usted huele bien siempre. A mí me gusta el lodo de Juliana. ¡Ah! Ah, pensé que iba a ser el olor de Leucón. El olor de Leucón. Muy bueno. Que tiene así olores de la huerta. Claro, claro. Olores de la huerta. Claro. De la huerta. A la banda. Medio frutal. Mucho de tierra, mucho de hinojo. De hinojo. Qué bueno, qué bueno. Esas ensaladas que hace Juliana. Perfume de hinojo. Perfume de hinojo. Bueno, pero la pregunta. Perfume de hinojo. ¿Va a lanzar su candidatura o no, Mauricio? ¿Qué todos están esperando? Es muy temprano para definir eso. Ya se cierra las listas en poco. Es muy temprano. Yo lo que dije es que el PRO y toda la coalición tienen que competir. Lo que nos hace bien es la competencia. Claro, claro. Bueno. Pero hasta cuándo. Por eso, la interna. La interna, sin problema. Vaya a las PASO y vemos. Bueno. Pero tenemos que... Bueno, Cheto dijo, el país te necesita. Contó que le dijo a Alberto Macri. El PROSER. Claro. Del otro lado es lo mismo que le dicen a Cristina. Claro. Claro. Y sí. Pro ser picheto. Profunda la pregunta, el comentario de Analsón. Mauricio no escribe para otro lado. Lo comparo con Cristina. Lo comparo con el séquito, ¿no? No, pero yo no estoy condenado. ¡Uf! ¡Epa! ¡Uf! Yo no estoy condenado de la condición. Tiene razón, tiene razón. Pero digo, es lo mismo que pasa con Cristina. Qué picante que está. Sí, está bien. Está picante. ¿Aún te parece que es lo mismo? Lo mismo. No, yo no dije. Dije lo mismo que pasa con Cristina. Porque usted no define, la gente se pelea, el tiempo pasa, la crisis se profundiza. ¿Para qué necesitan que yo defina si para ustedes fracasé? Claro, es que fracasó. Bueno, entonces ¿para qué me necesitan? No, bueno. No me rompa las pelotas. ¡Upa! 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 No les conviene. Me conviene más Horacio. ¿Qué de la vida de Marquise? Mejor no hablen. Me hubieran embaldosador. ¿Qué embaldosador? Confide. Está trabajando en consultoría. Sí. Y Horacio es de juntarse y, bueno, y dialogar con todo. Creo que el destino de Marcos Peña es trabajar en consultoría por muchos años de su... Consultoría. ¿Han vuelto al canto? ¡Han vuelto al canto! Así es. Consultoría. Haciendo un podcast. Muy interesante. Un podcast. Yo me lo puse a la noche, dormí. ¿Dormí con ese podcast? ¿De Marcos Peña? Lo puse Habla con no sé quién. Ah, bien. No sé con quién habla. Sí. Puse dos segundos. Mauricio, ¿y nos compartiría un tramo de su podcast? Es como el Hoponopono. Claro. ¿Eh? ¿Viste? El dormir con el Hoponopono. Te ponés que son reflexiones positivas. A ver. Este es el podcast de Mauricio Vázquez. A ver. El podcast de Hoponopono que te sirve para soñar con un país mejor. Sí. Es un país que dice, ya se... Un podcast que dice, ya se viene el segundo tiempo. Otra vez. Tranquilo. Tenés que confiar. Otra vez. Y este segundo tiempo no depende de personas. Sí. Depende de valores de la sociedad. De una voluntad de cambio que viene de lo más profundo. Sí. Y la plata para cuándo, ¿no? Claro. Claro. Eso se lo tendría que decir Alberto Fernández, ¿no? Que prometió que iba a encender la economía. Tiene razón. ¿Y qué pasó? La quemó toda. Quemó todo. Lo prometió Fernández. No, por eso. Bueno, pero en el podcast podríamos incorporarlo, ¿no? Lo mío es espiritual, no es la plata. Bueno, pero de qué miedo. De verdad. Y no vas por lo material. No, no. ¿Sabes lo que pasa? Que con la panza vacía no hay espiritualidad que valga. Claro, Mauricio. Hay que pagar los colegios, los médicos. Pero él dice que no tiene la cuba. Y le pago con la tarjeta de la espiritualidad. ¿Qué hace? Bueno, pero estaba viendo eso, ¿no? Ahora, Mauricio, hay... Un kilo de pan, 500 pesos. Sí, claro, claro. La locura. ¿Sabe que Aníbal Fernández tiene un podcast? ¿Cómo saben los precios? Aníbal, tiene un podcast. Pobre Aníbal. Lo compadezco, porque estaba queriendo poner un poco de racionalidad. ¿Quiere escuchar el podcast de Aníbal? Sí. Yo quiero escuchar el podcast de Aníbal. Pero Aníbal, ahora. Escuché el podcast. A ver. Cristina y Axel son dos personas tóxicas. ¡Ay! Es New Age. Solo un Fernández puede sacar a la Argentina de la postración. Bueno, claro. ¿Viste cómo se han, no? En estos breves relatos vamos a intentar poner a la Argentina de pie. El relato de Aníbal. La inseguridad es una sensación. Sí. La música del padrino. Sí. Es una construcción mediática. ¿Y la pobreza? Si vos te sentís seguro, vas a estar seguro. Todo de grupo. Si vos te autopercibís rico, vas a ser rico. Y vas a ser más rico que un alemán, supuestamente. Claro. Porque los alemanes la están pasando muy mal. Pero es como un grupo de autónomos. ¿Usted cómo se autopercibe? Yo me autopercibo peronista. Sí. Y Máximo cómo lo autopercibe. Sí. Bueno, él se autopercibe como un peronista, pero es un vago. Claro. Bueno, eso tiene razón. Esos vagos no nos pueden confiar. No. Tiene razón. No le suman. No, 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 no. Afuera. No, 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 no. Usted está cumpliendo una función ahí para Alberto Fernández, ¿no? Cristina no está proscripta. No, 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 no. Muy bien. Tiene razón. No, 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 no. Dice más nos que Nelson. Claro. Bueno, lo que pasa es que yo le digo no, ¿saben a qué? ¿A qué? A la improvisación. ¿En serio? A la chantada de la campo. Bueno, y usted, ¿cómo andamos? Pero usted aplaudió. ¿Y Bosnia? No, no, no. Yo vengo trabajando desde chiquito. ¿Desde chiquito? ¿En qué? Ya lejos. Desde Burrete. Desde Burrete. ¿En qué trabaja desde chiquito? Claro, es una improvisación pensada. Sí, 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 sí. A propósito, yo tengo una respuesta absoluta, digo, absoluta, 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 absoluta. Muy bien. Quiero aprovechar este momento para hablarle a los bonaerenses, las bonaerenses, les bonaerenses, leerles a todos, a todas y a todes, mi respuesta al ministro de Inseguridad. ¡Opa! ¡Opa! Bueno. Anímal Fernández. ¡Opa! Le transcribo una carta que escribí para UD, punto, durante el fin de semana. Para UD, usted, 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 para usted, diga, gobernador. ¡Ay, Dios! Quiero decirle que UD tiene muchos problemas de inseguridad, sobre todo en la Casa 4 por la conjunción de Júpiter con Saturno. ¡La Puch! Miércoles. No, perdón, me confundí, le transcribí mi carta astral. Claro, en serio. ¡Ay, Dios! La bolude de mi secretaria me dejó las dos imprimidas acá en mi escritorio. ¡Imprimidas, presas, gobernador! ¡Para UD! Voy de nuevo. ¡Para UD! Durante mucho tiempo le pedimos que nos envíen gendarmes y gendarmas para que cuiden a los bonaerenses y las bonaerenses que sufrimos esta tremenda ola de inseguridad que, por supuesto, heredamos de la pésima gestión de la gobernadora Vidal, que ahora se va a casar. Claro. ¿Y qué tiene que ver? Pero nunca se nos respondió. ¿Qué? Se nos respondió. Se nos respondió. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. Quizás nos decrimanan a nosotros. ¿Cómo discriminan? Vamos a darle un subtitulado, porque no se lo entiende nada. Quizás nos decriminan a nosotros los del interior y solo se ocupan de los rosarinos y los santafesinos. Pero si usted es porteño, Axel. Sí. Ya sé que los santafesinos, como bien dice el fracasado de Alberto, son argentinos. Sí. Pero ¿saben qué? ¿Qué? Más importantes somos los del AMBA. Sí. Más precisamente los de la provincia de Buenos Aires. Y más precisamente los de La Matanza, porque ponemos al presidente. Sí. ¡Uh! El tema es dos puntos. ¿Por qué no se pudió coordinar con el ministerio de la provincia? No se pudo, pudo. Acá en mi gobierno hay reacciones de diversas índoles. Sí. Índoles. Índoles. Índola e Índalo. ¡No! Grupo Índalo es el grupo de sus amigos, ¿no? Se le va a escapar una verdad, gobernador. Es muy ingenioso. Están los que no saben cuál de los Fernández es el presidente. Claro. Están los que no saben que hay inseguridad. Sí. Están los que no saben para qué sirve un gendarme. Claro. Yo tampoco. Entre ellos usted, claro. Uuuh. Están los que cuando se enteraron solo cantaron yuta, 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 hija de puta. Y está Bernie que cuando se enteró preguntaba a los gritos si en el gobierno nacional son boludos o los parió topa. Claro. Bueno. Un pedido especial. Dos puntos. Ya que los gendarmes y gendarmas van a ir a Tigre, que por favor se acuesten en las avenidas como lomos de burro, ya que el intendente Zamora puso unas rayitas que no frenan a nadie porque no son respetados por los automovilistas y automovilistos. Espero su respuesta. Para eso le mando unas estampillas de mi vieja libreta de ahorro postal para que me responda por certificada. Viva Argentina, viva Cristina, viva el socialismo, viva yo, viva todos los domingos en Clarín. Escúcheme, gobernador, pero escúcheme. Reglí de la última frase. Viva Argentina, viva Cristina, viva el socialismo, viva yo, y viva todos los domingos. Le van a hacer el aislamiento como ADP. Claro, viva lo que pasó con el dron ese que compró, ¿no? De la policía, ¿verdad? Y que se vino abajo. ¿750.000 dólares? Se le cayó el dron. Le pidió explicaciones. Bueno, seguramente el neoliberalismo, que está generando un clima destituyente, fue el que volteó el dron. ¿Pero qué tiene que ver? Se nota mucho. Es el clima de odio que generan ustedes a través de las ondas expansivas de la M, como generan tanto odio, eso voltea el dron. Escúcheme, hablando de... La antena de Radio Rivadavia, que últimamente está mucho mejor, está más fuerte, es lo que está volteando los drones y las dronas. Gobernador, las ladronas, ni le cuento. Ladrones y ladrones. No, de mí no hablen. Bueno, gobernador, hablando de objetos voladores, ¿qué tiene para decir de las declaraciones de Ferraresi, sobre que se estaba ahí al borde del helicóptero? Sí, allá. Hubiese preferido morir con las botas puestas. Sí, hubiese preferido haber muerto con las botas puestas, porque le terminamos entregando el gobierno a la masa y así nos va. Así nos va. ¡Qué confesión! ¡Epa! 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 Y yo no quiero ser presidente, Máximo. No me hinché mal los pelos. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Se ve? Sí, lo que... Claro. A ver, con el tiempo me van a valorar y me van a extrañar. Pero usted firmó en las últimas 48 horas, firmó, consiguió 1.400 millones de dólares para comprar las reservas. No digas que es deuda porque... Aparecieron los chinos. No, bueno. Aparecieron los chinos con 1.000 millones más para la reserva y usted trajo de la CAF otros 4.000. No digas. No digas que es deuda. Lo único que hace es pedir a aumentar la deuda, no hace otra cosa. Más el crédito del BID. A ver, es conseguir financiamiento. En serio. Acorde a... Palabras. Caradura. Pero, Alejandra, ¿cuánto vendió el central de dólares? Y volvió a vender. Mire, exactamente la cifra de hoy no la sé, pero lo que llevamos acumulado ya desde que empezó el año hasta ahora son 2.000 millones. Claro, ministro. O sea que estamos abajo todavía. Obvio, todo esto es un baril sin fondo. Y el dólar soja no va a funcionar. Es un garpadió, ministro. Totalmente, totalmente. Porque no hay nada que liquidar ahora. Sabe que hay sequía. Está muy calmo para todo lo que están diciendo. ¿Qué quiere liquidar? No va a liquidar a todos. Queda para liquidar. A nosotros. Tengo una pregunta para hacerle al ministro. A ver, sí. Bueno, ya dicen que no va a ser candidato en su entorno. Que antes decían, sí, él dice que no, pero sí va a ser candidato. ¿Está asegurada su permanencia, su continuidad hasta el final del mandato de Alberto Fernández? Esa es una gran pregunta. ¿Pone las manos en el fuego usted porque va a terminar el 10 de diciembre en el Ministerio de Economía? Yo, si ponías 10 de abril, te decía que sí. No, no, no. Pero estamos. Ya la semana que viene va a ser el 10 de abril. Sí, claro. Ah, bueno. Claro. Tienen los minutos contados. Total. Ponele. Sí. Pero el ministro nos deja tranquilos. Obvio. ¿Qué te filtran? Porque está filtrando cosas. ¿Quién, Alberto? Pero que se volvió con Alberto Fernández y ya. A mí me dijeron, mirá, vos no pongas, si te preguntan, si te preguntan, no pongas las manos en el fuego, que va a terminar siendo el ministro de Alberto Fernández. Mirá, mirá, qué momento. ¿Le mandan los machos de LOF, ministro? ¡Opa! ¡Opa! ¡Qué fuerte! Bueno, eso lo dijo Amado una vez y la verdad es que no pensé que iba a ser víctima de eso. Pensé, justo usted. Justo usted que hace de LOF. La verdad es que... Mamita, ¿cómo va con el WhatsApp? ¿Quiénes son los machos de LOF? Yo quedé todo. Claro, quedé todo y sigue dando todo, ¿no? Sí. ¿Con Malena? Claro. No, no, no. Claro, claro. Totalmente. A pesar de que Toto y Mili me decían no agarrés, no agarrés. Uy, se emocionó. El récord de Gacetillas va y viene, va y viene. Pero bueno. Es notorio eso que menciona Nelson. Me lo van a valorar cuando no esté. En las últimas horas, ministro, hemos notado que su equipo de difusión está como demasiado cero. Claro, y sí, mamita la realidad. ¿A qué se debe? Y sus fotos. 6,6. No son tan sonrientes como las anteriores. Sí, bueno. Totalmente. Preocupado. Y bueno, preocupado. Claro. Hasta a Guzmán se le animó. ¡Oh! ¿Quién lo está traicionando? ¿Quién lo está traicionando? Esperá, 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 hay un mensaje de Guzmán. No, a ver, ponelo, Cris. Está picante como ritondo, Guzmán, ¿eh? ¿En serio? Sí. Estaba calladito y ahora no. La ritondea, Guzmán. Lo descongelaron a Guzmán, ¿no? Estaba como Walt Disney. Esto termina mal. ¿Por qué? Bueno, ya está mal, ministro. Claro, peor va a ir. Hoy estamos bien en comparación con mañana y el año que viene. Claro, claro. Así que disfruten. En serio. Bueno, que quiso esto. Vino del Lollapalooza. ¿Qué pasó? Me encantó Billie Eilish. ¿En serio? La rompió espectacular. ¿En serio? Y Chano también estuvo muy bien. ¿En eso? Chano, adelanta lo que se va a venir, la vuelta del festejo de Tampiónica. ¿En serio? En Costa Salgué. Bueno, el kirchnerismo dice que es por culpa suya, que usted gastaba de más. Que les da vergüenza que usted haya sido ministro. Vergüenza. Que dejó siete puntos de agujero fiscal. Pero si yo quería ajustar las tarifas, Ibasualdo no me dejaba. Claro, claro. Es verdad, es verdad. Tiene razón. No es de suerdo. Tiene razón. Tiene razón. Pónganse de acuerdo con el relato chiquilines grandulones de la campaña. Mire, le tienen tanta bronca que preferían las chocoarrós de Dujovne. Sí, efectivamente. Claro. Efectivamente. Tremendo. La otra que habló el fin de semana fue Lilita. Sí. Que abrió el ventilador. ¿Cómo estuvo? Prendió. Lo abrió. Lo prendió. Lo abrió. Se empezó a sacar toda la pata. ¿Cómo estuvo, doctor? Se terminó el fin de diferentes en Santa Fe. Nos retiramos de Santa Fe. Sí. Ups. No, la coalición cívica siempre es una opción. Sí, ¿no? Ante el acuardismo entre narcos. Claro. Pero ¿quién es narco ahí? Claro. No, no, no. Todos narcos. Todos narcos. Depende cuál. Como decía la canción de Bersuit Vergara va. Todos narcos. Todos narcos. Todos narcos. No le tenía a Lilita escuchando la Bersuit. Era bastante rara, ¿no? Claro, claro. Pero los nombres, los nombres estamos enterando fuertes. Próximamente te vas a enterar. ¿En serio? Sí. Lilita, ¿por qué no estaba usted en el jeep de la falda? Claro. Donde se subieron todos. Claro. Se cae un poquito más, se cae. No entraban todos. ¿Qué pasó en ese jeep? Se caía así. Votaron 7.000 personas, chico. Claro, 7.000 personas. Estar es empanada, ¿no? Estar es empanada. No nos agrandemos. Todos se querían subir. Sí, sí. Ahí el peón fuera del intendente. ¿Entra? Claro. No entraban. ¿Entra? Si la camioneta hacía un giro brujo, te caían. Y ahora juez y de Loredo que son hermanos yameses, ¿viste? Van para todos lados. Para usted, ¿quién va a ser candidato ahí de los dos? ¿Fernet o Coke? Yo los adoro a los dos, pero se van a terminar peleando. Son muy ególatras. Mirá, ¿sí? Menos usted. ¿Qué le recomienda a usted para combatir el ego? ¿Qué aplica usted para ello? No sean soberbios. Ah, bueno. El podcast de Lilita. Las cámaras de televisión, a veces las cámaras de televisión para los que venimos del interior, las cámaras de los canales porteños nos agrandan. Porque te llaman del interior y te dicen, ¡ay, te vi en la tele! Claro, claro. ¿Pero qué sigue pasando eso, Lilita? Usted hace tantos años que está... No, sigue. Se sigue llamando el chaco. O sea, usted tampoco es muy generosa con todo. Claro. Usted no es generosa con todo, que no quede a nadie. Yo soy la única que tiene la autoridad moral para decir, este sí, este no. Qué bravo, qué bravo. No hay sucesora de Lilita, no. La única, Lilita, sí. ¿Y con quién van a ir a Santa Fe si no van con todos este frente? No, iremos. Nosotros por separado. ¿Cuánto van a sacar? Nosotros por separado. No sé, pero será un 1,1% digno. Claro. Claro. Digno. Muere con las botas puestas, Lilita. Está bien. Muy bueno. Así gana el PJ. Ahora, pará, la persona que tiene que decir la posta hoy es López Murphy. Oh, tenés razón, sí, que hizo el cierre ese con Patricio. ¿Qué pasó, Ricardo? Hicieron un asado en lo del hacha. Claro. Sí, muy buenos salames. Ajá. Muy buenos salames. Gracias, Gustavo Lázari, porque espectaculares los salames que le gustamos. Muy republicano. Es que camina, Lázari, camina. Pero, ¿cómo es el cráneo republicano? ¿Picado fino o picado fino? No, picado fino. Picado fino, siempre fino. Pero tiene un problema interno usted López Murphy en Republicanos Unidos, ¿eh? Está enojado García Moritán. Sí, claro. Sí. Se cortó solo por fuera del partido que le crearon para su medida en 2021. Y ahora, ¿qué van a hacer? ¿Los quieren recuperar, nada? Nosotros vamos a ir a un interno. Claro, muy bien. Lo que nos hace falta, definir ahí los candidatos. Claro. Como hicimos en el 2021. Claro, muy bien. Y la va a poner a mediar a pampita para volver a... Yo perdí esa interna y fui, por disciplina partidaria, en la boleta de María Eugenia Vida. Sí, sí. Muy bien. Tendrán que hacer lo mismo. Claro. Usted dice que va a pasar, que no se rompe después de la interna. La Unión Cívica Radical tiene el lema que se rompa pero que no se doble. No, no se doble. Exactamente. Sí, de Alem. Claro. En este caso, si se tiene que romper por una buena causa, no se va a romper. Además, García Moritán tiene plata para hacer el partido solo. Bueno, todavía preguntó, Cristina, ¿qué va a hacer con pampita? Igual la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué? La ganamos caminando, caminando. Cuando la gente vea en el cuarto oscuro, vea que tiene de candidata a Elizabeth Gómez al corte o algún otro de los fantasmas. Ah, el kirchnerismo va a decir, no, pongo a cualquier. Claro. ¿Y cuál va a ser su lema? Ana por Descartes. ¿Va a salir con el bulldog? Pero ese es para mi primo pobre. Claro. El primo pobre. Para Jorge. Para Jorge. Bueno, que de pobre no tiene nada. No puede. De pobre. ¿Cómo le va a decir así? De pobre. Habíamos quedado... Todo en la familia. Totalmente. Antes que llegue Carlos, hay que preguntarle al diputado Milley, porque esta declaración de Chino Navarro, es decir, queremos que saquen muchos votos, así ganamos. Es duro para usted. Ojo, porque lo pone en el centro de la atención de la sospecha de que usted está ahí como en esta columna. ¿Sabes qué, Chino Navarro? O sea, digamos, cuidado porque voy a entrar al balotaje y ustedes quedan terceros. Claro, claro. Ay, Dios, qué miedo. O sea, digamos, sí, qué miedo para la casta. La casta tiene miedo. O sea, digamos, para la gente laburante no es miedo. ¿Usted es el caballo de Troya de Cristina, Milley? No, claro, claro. O sea, digamos, eso es una falacia domine. No, domine. Y te vas a comer una... ¿Por qué? ¿Otra vez? Carta documento, Cristina Pérez. Bueno, o sea, digamos, respétenlas a una mujer. O sea, digamos, estuve con Majul y no me agredió así. ¿Cómo? O sea, digamos... No, o sea, digamos, ya entiendo por dónde viene la mano. Escúcheme. Es que la sospecha es que a usted lo fue con él aquí y se animó para quitarle votos a Junto por el Cambio. Eso es lo que está claro. Bueno, hay algunos gobernadores muy interesados en aportar para que usted tenga candidatos en las provincias. Qué linda tu peluca. Me encanta tu peluca. A vos te condenaron por chorra. O sea, digamos... Ah, bueno, él no se casa con nadie. Bueno, digamos... Pero esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esos provincias... Me van a terminar favoreciendo. Bueno. Se van a llevar una sorpresa. Vamos a saludar a la gente de YouTube. Ya pasamos a los 2.500. Gracias, Diego. Saludos. Mauricio Marini, Lastañero, Roberto Junta, Fabio Moreno, María Inés, Pompeyo, Tomás Iturriaga, María Inés... Bueno, muchísimos los oyentes que están conectados y debaten lo que estamos haciendo al aire. Sandra O, Carlos Gómez, Brian... Bueno, un montón. Montonazo imposible de nombrarlos a todos. Está buenísimo eso, ¿no? Que ellos debaten y se suman. Está muy bueno. Es lo que dicen los protagonistas. Por supuesto. Aparte, acá los protagonistas dicen cosas que no dicen. No, muy bien lo que dice Alejandro. Sí, sí, claro. A ver, yo solamente quería recordar... ¿Volvió? Tiene un anuncio. No sé quién lo llamó. Tiene un anuncio. No, que hace tres años empezaba el Alberto Capitán. No sé si ustedes se acuerdan que hace tres años... Se declaraba la pandemia, la cuarentena, claro. Alberto era el Capitán Beto en las redes sociales. No nos acordamos. Sí, nos acordamos. Pedía que los chicos les manden dibujitos. Te acordás con la nota con René Pérez de... Creo que tenemos controlada la pandemia. Ay, 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 ay. A ver, hay un... Prohibido olvidar también eso. Eso sí, sujeto como René Pérez. Hay unas frases que también... ¿Dónde estaban en la pandemia? Es hermosa que es... Hay todo un encadenamiento. Lo científico, lo coalicional, lo social, ¿no? Hay un modelo discursivo decisional bastante novedoso que empieza a aparecer. Eso lo dijo. Eso lo dijeron intelectuales en Twitter. Un discurso decisional, mami. Dios mío. Porque digo, ¿me castigan a mí con el archivo? Claro. Dije, los voy a meter presos. Bueno. Claro. Recordémosle un poco a ver. Bueno, bueno. Digamos todo. Bueno, en aquel momento fue una cosa necesaria, después vino lo que vino. Alberto dijo, el 30 de marzo vuelven las clases. Sí, sí, claro. Pobre, ¿se acuerda cómo lo habrá sufrido? Eso no te lo voy a perdonar. Eso no te lo perdono. Bueno. La verdad, no sé cuánto va a durar el editorial de Carlos. No, además con su nuevo libro. Claro. El nudo. ¿Qué libro? ¿Qué título le pusiste, Carlos? Ay, Carlos. Gracias, Nelson. Sí. Gracias por reconocer mi trabajo. Qué libro, qué libro. Tremendo. Es un libro que habla sobre el conurbano bonaerense. 1.800 páginas. Lo caminaste, ¿no? Vamos a contar algunas cuestiones de cómo va estallando el conurbano. Sí, claro. Lo vamos a contar ahí. Es más grande que los de Harry Potter. ¿En serio? Los siete tomos de... Sí. Va a tener varias sagas. Claro, claro. ¿Recorriste el conurbano con Dani Vilota? Sí. Bueno, Dani Vilota es un gran proveedor de información. Claro, claro. Por supuesto que me ayudó a escribir. ¿Y trae hechizos su libro también? Pensé que ibas a decir trae chistes. ¿Por qué es lo que más me pide la gente? Claro. Tremendo lo que prepara hoy para su programa, Carlos. Yo lo vi, ¿eh? Opa. Impresionante. Aiza, modelo del capitalismo de amigos. Informe del querido Pancho Oliveira. Esto lo dice. Después tenés... ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? Aiza sin malena. Opa. Quizá más transparente. ¿Quién lo sabe? Claro. ¿El eslabón perdido entre el exfiscal Escapolán y Sergio Massa? Opa. Preguntan acerca del caso Jaunarena. Opa, opa, opa. Tremendo. Tremendo, ¿no? Pero escúchame, no lo va a incluir... O sea, un poco sesgado, ¿no? Totalmente. En eso. En Rari. Espérate un poquitito, ¿no? ¿Por qué de golpe? Todos me pegan. ¿Qué pasa? Este fin de semana, Morales Solá, todo. Totalmente. ¿Qué pasa? Escúchame, Ignacio, ¿no lo va a incluir con Escapolán? ¿Quién viene? ¿A Ritondo? ¿No lo va a incluir a Ritondo? Claro. Yo vi ese Twitter, dije, ¿el fiscal Escapolán? Ritondo. Claro, sí. Qué bárbaro. Hay muchos lazos que conducen. Qué bárbaro. Yo creo que Carlos está celoso de que cuente los chistes. Para mí, Carlos está celoso de que Cristian cuente los chistes, entonces le mete... Está con todo, está con todo. Bueno, un gran saludo para la gente que nos escucha, para Marcello, para Patricia, para Daniel, para Víctor Hugo Ibáñez, para Lucas también, gente que nos sigue vía Twitter como Fabio Toranza, y gente vía Instagram que nos manda sus reflexiones. A ver, voy a entrar en la zona... Cuidado. Ocultas. Cuidado. Ocultas. Editas siempre previamente, ¿viste? Carlos, lo editás mentalmente y después lo decís verbalmente, con las dudas. Bueno, a ver, vamos a ingresar a solicitudes ocultas. ¡Epa! ¡Epa! Difícil. Hugo Alexis Lloyd. Sí. Dice... Ocultas. Esto es para Ritondo. Bueno. Macri es un procrastinador serial. ¡Ay! Que lo apure con su poder de convicción. Muy bien. Saludos, crack. Mira, saludos. Saludos, crack. Saludos, crack. Héctor Colorizo dice... Hola, Carlos. Te estamos escuchando el pase en el boliche de pergamino con mi amigo Tomás Agarrala. ¡No! 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 El boliche de pergamino, punto. ¡Cuidado! Hasta Tomás. Estimado señor, como licenciado en lengua y literatura, sobre todo lengua, quiero agradecerle su diario Aporte a la Cultura Universal. ¡Ay! ¡Mirá! Dice Ale F. ¡Mirá que grande lo cual es! Con su versatilidad idiomática e infinita variedad de insultos. ¡Claro! Atentame. No leas licenciado nada. Ah. No. Licenciado Dante. ¡Sí! ¡Muy bien! Eso, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ajá. Hola. Dice, somos Shimboku. Nos encantaría que nos... Ah, mirá, un canje de sushi. Pintó canje. Ah, bueno, listo. Lo censura Ale, ¿viste? No, porque yo temo, ¿viste? Cuando vieron los nombres orientales, Japón. Ah, claro, claro. El problema es con los orientales. Mirá, nos van a mandar 30 unidades. Pero acá está bien. Acá está bien. Somos 85. Muy bien. Está bien. Walter Franco Valente también nos manda saludos. No, no. Tranqui. Tensión, tensión. No pasa nada. No pasa nada. Julio Cabrera también. Carlos, acá apuntan récord de este año en el pase 2625. Mauricio Marín, Cristian Ledesma. Ah, fui, fui. Muy bien. Récord absoluto en YouTube. ¡Vamos! 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 ¡Qué buena! Gracias. Gracias, gente. ¡Qué buena! ¡Esa! Vamos por más. Ezequiel Sisti también nos saluda. Horacio Cuello, Hugo Lombardi. Sí. ¿Quién más? Marcelo Albarracín dice, Hola, Carlos, te dejo uno de gallegos. Ay, a ver, a los gallegos me gustan. Porque son de... Pero que se pueda contar. Carlos, hay chiquitos volviendo del colegio. Sí, claro. Carlos dice que no, que es tremendo. No, no se puede, no. Edgardo Rodríguez dice, pude sacar la foto de la captura del pase. Acá se las mando. Bien, bien. Salimos lindas, ¿eh? Muy bien. Carlos, mandale saludos a mi amigo neurólogo. Ajá. No. Al neurólogo, amigo. No, neumonólogo. El doctor Edgar Gajo. ¡No! ¡No! Te dije. ¡No! ¡No! ¡Tení miedo! ¡Tení miedo! ¡Tení miedo! ¡Ay, qué lindo humor! Dale, sí. Mario Fama también. Sí. Oh, Buenos Aires, si realmente fueras algo organizada, los dentistas deberían estar en la boca. Claro. Las maternidades en la paternal. Tengo miedo. Las iglesias en devoto. Claro. Los abogados en constitución. Y... Las escuelas en colegiales. Perfecto. Los militares en soldati. Ajá. Los floristas en flores. Sí. La policía montada en caballitos. Los equipos de fútbol en el once. Ajá. Los geriátricos en parques centenarios. No se le de tanto. Y... Y por sobre todas las cosas, los honestos y capaces en congreso y los malos gobernantes y malos políticos en retiro. Claro. Muy bien. Muy bien. Bravo. Ay, mandamelo. Qué lindo. Grande, Carlos. Bravo. Es impresionante. Esto se puede compartir en Facebook. Totalmente. Sí. Muy bien. Si en Mabel es te lo comparten. En Facebook. Vos lo tenés que poner en el editorial de hoy, a ese. En el editorial de hoy. Me encantó. Para los chicos está bueno. Sí, Carlos, sí. Ahora, cuidemos a las Mabeles. Es el único que le digo, Carlos. Carlos, ¿estás bien? Que me llama Chirulo. Pero no nombraste a tus amigos. Todavía no. Claro. Virginia Mesa dice, Buenas tardes, Carlos. Con mi pareja cumplimos 26 años de compartir nuestras vidas. Me gustaría que Carlos nos mande un saludo. Desde ya, muchas gracias. Bien, bien. Somos Luis y Virginia. Fanáticos tuyos. Saludos todos. Qué buenísimo. Bien, bien. Felicidades por tus años. Ay, es mucho. Vamos por más. Ariel Iván Espíe dice, Te paso uno cortito, Carlos. Dos malevos se encuentran en una esquina y uno le dice al otro. Andan diciendo por ahí que nos vieron dándonos un beso. ¿Vos hablaste algo? Y el otro le contesta, No. Ah, entonces nos vieron. Lindo, ¿eh? También los malevos. Lindo, ¿eh? Los malevos también pueden ser malevos. Los malevos también a maleves. Claro, perfecto. Gracias, Daniel Ciolitti. Mira. Juanpi desde Palermo. Sí, sí. No pasa nada. Claro. Sebastián Nahum, Fran Eguiasu, también nos manda saludos. Julio Brahim, Silvia Fatica, también. Margarita dice, hola, un chiste para tu colección. A ver, a ver, a ver, a ver. El varón, que siempre quisieron. Claro, el varoncito. Nene, que venga el nene. Lo intentaron. Finalmente, la señora tuvo un saludable varoncito. Nueve meses más tarde, el jubiloso padre corrió a la clínica a conocer a su nuevo hijo. Al mirarlo, claro, no le gustó como había salido. Fue a ver a su esposa y le dijo que no había manera de que él fuera el padre de ese niño. Mira a las dos hermosas hijas que hice anteriormente. Luego la miró desconfiado y le preguntó, ¿me has engañado? La esposa sonrió dulcemente y le dijo, esta vez no, mi amor. ¡No! ¡Ay, no! ¡Chao!